La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Ya que no sería legal pagar el ayuntamiento Una inversión que quedará en propiedad de una sociedad particular Considerando que esta inversión es muy necesaria para nuestro pueblo Traemos a pleno la modificación del presupuesto Pasando del capítulo 7 de inversiones Y es donde inicialmente se dotó esta partida de 80.000 euros Al capítulo 6 subvenciones Y este dinero irá destinado a pagar la inversión de traer agua a nuestro pueblo Agua que posteriormente será usada para consumo humano Y por eso este gobierno se compromete a dicho gasto Y mantiene el acuerdo tomado en su día por el equipo de gobierno anterior Me alegra que la conceja recuerde que es un acuerdo tomado por el equipo de gobierno anterior Aunque siempre en todas las negociaciones con la comunidad de regantes Siempre han participado todos los grupos políticos que en aquel momento formaban parte del consistorio Y yo creo que en este tema estamos todos siempre de acuerdo El Grupo Popular votará a favor porque aunque es una modificación de créditos No solamente por cambiar la partida de la cantidad económica Que ya se aprobó en el presupuesto recientemente No tenemos ningún inconveniente Ni nada que decir a eso Si los servicios jurídicos han considerado que es mejor así A nosotros nos parece bien Realmente recordar que la partida son 80.000 euros El año pasado ya se dotaron 80.000 euros Y precisamente por no estar en la partida que se van a poner ahora Que era una subvención a la comunidad de regantes Pues al final la comunidad de regantes se quedó son 80.000 euros Estaba diciendo que estamos de acuerdo con esta modificación de créditos Que el año pasado ya se había adoptado el último presupuesto aprobado por el equipo de gobierno anterior Una partida de 80.000 euros Que finalmente la comunidad de regantes se quedó sin recibir Precisamente por no estar en una partida de subvención Y esta es la cantidad de abastecimiento Esta vez esperemos que esto no suceda Nos hubiera gustado que la partida de programas amuntada Puesto que la inversión es muy grande Y no vendría mal que ya lo hemos dicho en otras ocasiones Que o bien con fondos propios del ayuntamiento O bien con subvenciones que el consistorio ha recibido Y están pendientes de aplicación a proyectos Pues se invierta en este proyecto que sin duda Y concibimos todos serán las más importantes que se puedan ejecutar esta legislatura Muchas gracias Nosotros nos traemos un favor ¿Vosotros queréis meter la conferencia? Bueno, simplemente aclarar que antes existía en la anterior legislatura Un borrador de convenio con la comunidad de regantes Que no se llevó a firmar Y nosotros hemos estimado que mediante una subvención es más ágil Por varios motivos En la anterior el ayuntamiento era el encargado de licitar Alguna parte de la obra Y hacerla con los propios Una era la uva, una balsa, etc Entonces eso genera unas idas y venidas De la comunidad de regantes con el ayuntamiento Para gestionarlo Que hemos creído que a través de la subvención En la primera subvención Y esto justifica que ha realizado efectivamente La obra que se han comprometido Pues será una manera más fácil de hacerlo Luego por otra parte quiero remarcar Que en el nuevo convenio que estamos modificando Porque había bastantes inexactitudes Que en algún momento podremos comentar Pues el compromiso que tenemos De cual con la comunidad de regantes Que estamos en la educación Es mantener la misma policía Que ustedes se habían comprometido en la legislatura pasada Por otra parte Dotamos unos 80.000 euros Que es exactamente lo que habían dotado ustedes En el presupuesto del año anterior Porque era Y ese dinero que no se llevó a estar Porque la obra no había empezado De hecho todavía no había empezado Y también remarcar que ya están todas las licencias En marcha Todas las licencias necesarias Las de generalidad De todas las subvenciones La de impacto ambiental La de impacto pasajístico Y también hemos podido desbloquear La licencia en Chiva La licencia de dólares en Chiva Y también en Gestagar y en Chester Entonces yo creo que Entonces estimo que la obra Podrá empezar con brevedad Será un ectómetro cúbico A lo mejor Aproximadamente 1,1 Y bueno El blog es una buena noticia Y eso simplemente Comentarlo Que lo hemos hecho así Para facilitar la gestión A los detalles Siguiente expediente Siguiente punto La licencia de la resolución de la alcaldía De 22 de octubre 2016 Número 243 De liquidación del presupuesto Del profilo Como ya conoce la corporación La liquidación forma parte De la cuenta general Que lo deberá en su día Al ayuntamiento Pero una vez que se aprueba La prueba por resolución de la alcaldía Que es el órgano competente La ley establece Que en la siguiente sesión Que se celebre Se debe dar cuenta de la misma El asunto Con el decreto de aprobación De la liquidación Que acabo de citar Así que con los informes Que la actual ley De Hacienda local Les manda realizar Pasó por la comisión Perdón De Hacienda Del día 22 de febrero 2016 Y la comisión Que lo deberá Este es un todo Que se da cuenta Se da cuenta Del decreto Y acorde ¿Vale? ¿Alguna intervención? Sí Bueno Traemos al pleno La liquidación Del ejercicio 2015 Se trata De dar cuenta De los gastos Ingresos Contabilizados Durante el ejercicio 2015 Es pues Informar Sobre la gestión Realizada Por el equipo De gobierno Sobre los ingresos Recaudados Y los gastos Comprometidos Durante todo el año Contable Según la liquidación Efectuada Por intervención El resultado Presupuestario Ha sido Derechos netos Reconocidos O sea Los ingresos Contabilizados Han ascendido A 8.787.794 euros Las obligaciones Reconocidas O sea Los gastos Contabilizados Han sido 9.243.830 euros Esto da Un resultado Presupuestario De 456.035 Perdón 456.035 euros Más De gastos Que de ingresos O sea Poderíamos decir Que ha habido Un déficit En el año 2015 Realmente No ha sido así Aunque los gastos Han sido Superiores A los ingresos Porque Esto ha ocurrido Porque en este ejercicio 2015 Se han cancelado Todos los préstamos Que el ayuntamiento Tenía Que habían sido Pedidos Por el equipo De gobierno anterior Durante las dos legislaturas Y que ascendían A 3.500.000 euros Estos préstamos Se han pagado Debido al plan de ajuste Que por estar endeudados Hemos tenido que soportar Desde 2012 Plan de ajuste Que se ha hecho Ha hecho Que durante cuatro años Sufiéramos Un recorte En los servicios municipales En educación En cultura En obras En limpieza En jardines O en servicios En general Para cubrir El déficit Acumulado De los años anteriores Debido a este plan de ajuste Aunque los ingresos Eran Superiores A los gastos Cada año Sufrimos ahora La aplicación De la regla De gasto Por la que Se nos impide Gastar En gasto corriente Que son los gastos De día a día De un ayuntamiento Más del 1,5 Del ejercicio anterior A pesar de que Este ayuntamiento Recauda más dinero Esto es lo que El señor Montoro Nos impone A los ayuntamientos Que son La administración Más cercana Al ciudadano La administración Que gestiona La mayoría De los servicios Esto se hace Con el fin De que los ayuntamientos No gastemos Ni siquiera Aquello que se recauda Lo que se pretende Es que se ahorren A costa de los ciudadanos Para cumplir Los ajustes Que no cumplen Otras administraciones Lo más destacable De esta legislación Que hoy traemos A pleno Para la cuenta De ella Es que El remanente De tesorería Total Asciende A 7.507.266 euros Y que significa Remanente De tesorería Pues es Una variable Fondo Que muestra En un momento Determinado El 31 de diciembre De cada año Es una foto Que se hace El último día del año Que demuestra El déficit O el superávit Acumulado A lo largo De distintos ejercicios Constituye pues Un indicador De la liquidez Del ayuntamiento A esta cifra Se descuentan Los saldos De dudoso cobro Del ejercicio Actual Y de los anteriores En este caso Estamos hablando Que en el ejercicio 2015 Los saldos De dudoso cobro Son Ascienden A 803.435 euros Y de ejercicios Anteriores A 3.253.644 euros Lo cual demuestra Que se nos están perdiendo Muchos ingresos Por falta de cobro Por lo que Hemos de mejorar La gestión recaudatoria De este ayuntamiento También es verdad Que algunos De estos ingresos De estos impuestos Pues no se cobran De ninguna crisis Cada vez Las familias Tienen más dificultad Para poder pagar Los impuestos También se deducen De este remanente Las obligaciones Pendientes De pago Del ejercicio 2015 O sea Aquellas facturas Comprometidas Que nos han podido Pagar en el ejercicio Y que ascienden A 731.595 euros Son facturas Contabilizadas Que se harán Infectivas En el ejercicio 2016 Pero que tienen Cobertura presupuestaria En el ejercicio Anterior Una vez Hechos Estos ajustes Contables Por intervención Queda Un remanente De tesorería Para estos generales De 3.191.900 euros 888 euros Que representa El ahorro Acumulado Durante varios ejercicios Ahorro Que no podemos Gastar En su totalidad Por la aplicación De la ley Montoro Con lo que Tenemos que seguir Soportando Los ajustes En las partidas Más importantes Para un ayuntamiento Como son Los gastos generales O sea El mantenimiento Diario Según el informe De intervención En la liquidación Del ejercicio Contable 2015 Se cumple El objetivo De estabilidad Presupuestaria Porque tenemos Una capacidad De financiación De 1.476.848 euros Se cumple Con el objetivo De la regla De gasto Ya que No nos hemos gastado En 2015 Más De lo que Está permitido Por el límite De la ley De la regla De gasto Y se cumple El límite De deuda Ya que El endeudamiento De financiero A día de hoy Es de 0,2 Nada más Vale Muchas gracias Como bien decía La Concentral de Hacienda Traemos la liquidación Del presupuesto En el año 2015 Un ejercicio En el que Han habido Dos equipos De gobierno Diferentes Gestionando Los recursos Económicos En este caso Pero es lo que Más afecta Del Ayuntamiento De Cheste Es verdad Que esta liquidación Apoja números Positivos Por donde Lo queramos mirar Tanto en el Reparente Tesorería Como en el Saldo Del resultado Presupuestario La capacidad De financiación El ahorro Neto Del Ayuntamiento Que es una Dica De las principales Que miran Los bancos Para evaluar La situación Económica Del Ayuntamiento Y Bueno Pues esto No es casualidad Es fruto Y lo diré Muy brevemente Porque lo he dicho En muchas ocasiones Yo creo que Los que estéis aquí Ya me lo habréis oído Esto es fruto De una Legislatura En la que El Ayuntamiento Ha intentado Manteniendo Un nivel De los servicios Básicos Ha intentado Gastar menos De lo que ingresaba Para no generar Déficit En fruto De eso Hoy Bueno En el año 2015 Se ha podido Afrontar La Famosa devolución De la repasación De carga De los sectores 345 Sin resentirse El consistorio Y En fruto De eso Se ha podido Devolver En el año 2015 La El entendimiento Bancario Que tenía El Ayuntamiento Que se contrajo Precisamente Para pagar A los proveedores En su momento Si no Los proveedores Que habían trabajado Para el Ayuntamiento No hubieran cobrado Todavía Con lo cual Gracias A los resultados Positivos De la Liquidación Del año Anterior Este año En 2015 Se pagaron Todos los préstamos Puesto que era Lo primero A lo que se podía Dedicar El resultado Presupuesto Rejustado Y Con la liquidación Del año 2015 Se permite Fue una de las cifras Que arrojan Es un resultado Presupuestario Ajustado De 1.220 euros Cuyo destino Podrá ser Inversiones Financieramente Inversiones Sostenibles Por parte Del Ayuntamiento Porque La deuda Bancaria Ya se ha cancelado Yo La verdad Me intento Sacar de pegas A mi me hubiera Contado mucho Recibir En el año 2007 Una situación Financiera Del año Como esta Porque lo que yo Recibí Fueron 3 millones De euros En facturas Pendientes De pago A los proveedores Y Prácticamente Saldo Mínimo En las cuentas Del ayuntamiento Otra de las cifras Que aparece aquí Es que A 31 12 En 2015 En las cuentas Del ayuntamiento Hay 4 millones De euros Vale Bueno Yo creo Que la situación Es Financielamente Buena Da posibilidades Al consistorio Para la ejecución De inversiones Que ya Quisiéramos Muchos Haber podido hacer Con recursos Propios Del ayuntamiento Y que Bueno Pues Ha sido así Nosotros Tenimos Muchas Expectativas Y por eso mismo Después de haber Contraído Los préstamos Para parar Los proveedores Y haberlos Amortizado Pues esto Supone ahora Un ahorro Y una capacidad De trabajo Importante Por parte Del equipo De gobierno Actual Que va a poder Ejecutar Muchas inversiones Por el valor Que ya he dicho Que arroja Esta liquidación Así que No hay que Votarla Pero por supuesto Que Nos parece Que son Unas buenas Cifras A ver ¿Alguna Intervención? José ¿Qué? Deje de repetir Más Yo soy Quisiera intervenir Para contestar A David Está claro Que la situación Del ayuntamiento Financiamente Hablando es buena Pero es como A nivel de Estado Cuando se dice Que España En este momento Puce En realidad No sabemos Si crece o lo puce Pero la realidad Es que Tenemos un montón De gente en paro Que no mejoran Los desahucios Cada que hay Que la gente No tiene Marquero Que seguimos Pareciendo Situaciones De pobreza Energética De pobreza Material Y que este país No mejora La calidad de vida De la ciudadanía Global Lo mismo Ha pasado En este ayuntamiento Lo ha dicho Ya Carmen Y lo reitero Yo Las cuentas Son buenas Debido A que la brigada Tiene Unas condiciones Pésimas En cuanto a trabajadores En la misma No podemos crear No podemos crear No podemos crear Novas plazas Permanentes De trabajo Las condiciones De los trabajadores No han tenido Que repetir hoy Cuando en el anterior Pleno Tuvimos que incorporar A la plantilla 18 personas Que estaban En fraude De ley El equipo de servicios Sociales Con una persona Y un cuarto De persona Es totalmente Insuficiente Para esta población Y no podemos crear Plazas Porque nos impiden Las leyes Del Partido Popular Por lo tanto La situación No podemos decir Que sea preciosa La economía Estará bien A nivel de Arcas Pero la situación En el pueblo Dejada Por el Partido Popular No es la más recomendable Ni la mejor Para la mayoría De la gente Y en eso está Nos gustaría Que las cosas Se hubiesen cambiado Y pudiésemos A la libertad De gastar El dinero Que necesitamos Para actuar En el pueblo Con contundencia Y no lo podemos hacer Y eso usted Nos agradece Yo quería añadir Sí Unas pequeñas Matizaciones Yo Como llevo Dos años De concejal En la organización Recuerdo muy bien Las dos legislaturas Pasadas Y recuerdo muy bien Porque además Me gusta Tener El detalle De todos Los presupuestos Que cada año Desde el 2006 Los tengo Y por qué Este ayuntamiento Se endeudó Durante las dos legislaturas Pasadas Pues miren En el 2008 Pidieron ustedes Su prestación Para rehabilitar La carretera de Liria Por un millón de euros En el año 2011 Un préstamo único De 350.000 euros Para pagar Facturas atrasadas En el 2012 Un millón 790.000 euros Otro préstamo único Para pagar Facturas atrasadas Facturas atrasadas De sus legislaturas No las recibió De sus legislaturas Yo Yo no sé No sé Las facturas Que el anterior Equipo de gobierno Dejaría sin pagar No lo sé Tengo que hacer Un acto de fe Y creer Lo que usted dice Yo quiero Que algún día Lo demuestre Y entonces Me lo creeré Lo que sí sé Es que este ayuntamiento En el año 2007 Tenía Endeudamiento Financiero Cero Cero Pero además En la primera legislatura Del Partido Popular A este pueblo Por el criticado Plane De Zapatero Llegaron Cuatro millones De euros Y se me abren Las carnes Cuando oigo decir Al portavoz Del Partido Popular Que ya quisieran Tener Un millón de euros Para poder hacer inversiones No, no Subieron Cuatro millones De euros Del Plan Un millón de euros De una subvención De agricultura Que se metió En Pinocay Y un millón y medio De euros Del Plan Cams Todo ello Durante cuatro años Estamos hablando De seis millones Y medio De euros Llevidos Del cielo Para hacer inversiones En este pueblo Y aún así Ustedes acaban El año 2008 Año gobernado Exclusivamente Por el Partido Popular Con un déficit De un millón Doscientos treinta mil euros En 2009 Dos millones De euros De déficit En 2010 258 mil euros De déficit Y en 2011 90 mil euros De déficit ¿Por qué A última legislatura No ha habido déficit? Porque la ley Se lo prohibe A todos los ayuntamientos El déficit De todos los ayuntamientos Debe de ser Cero Por ley Aunque usted Hubiera querido No hubiera podido En estos últimos cuatro años Tener déficit O sea que no ha sido La buena gestión Del Partido Popular En estos últimos cuatro años Al contrario Debido a la mala gestión Porque a pesar de contar Con seis millones Y medio de euros El presupuesto De este inventamiento De todo un año Les llueve del cielo Para hacer inversiones En la primera legislatura Y aún así Llegamos a la segunda Con un endeudamiento De tres millones Y medio de euros Esa es su gestión Y con esa gestión Llevamos cuatro años Con un plan de ajuste Impuesto Por el Ministerio de Hacienda Donde Se calculan Los ingresos Y más de eso No nos podemos gastar Como los cálculos Se hacen con miedo Y a la baja No sea que luego No se cumplan Que pasa Que tenemos un capítulo De gastos Mínimo Y eso Se ha notado En este pueblo En estos últimos cuatro años 54 calles Para arreglar 55 calles Por arreglar Ni cuento los caminos Que hay por arreglar Unos servicios Mínimos En educación En bienestar social Se podría haber invertido Mucho más Sin decir La cantidad de dinero En intereses Que nos ha costado Pagar Esos tres millones Y medio de préstamos Ese dinero Que hemos pagado En intereses Si la gestión Hubiese sido Adecuada Nos hubiésemos Invertido en el pueblo Esa ha sido Su gestión Y llegamos Al final de su legislatura Debido A la ley Montoro Que hemos sufrido Todos los ciudadanos Claro Lógicamente Con un ahorro Porque ya lo dije Cuando se aprobaron Los presupuestos Nosotros este año Tenemos un presupuesto De siete millones de euros Pero este incremento Recauda Por lo menos Un millón más Cada año A pesar De que este año 2015 Se han quedado Ochocientos mil euros Por Cobrar Que no quiere decir Que no se cobre No se habían cobrado Ahora entramos En un periodo De ejecutiva Y parte de ese dinero Se cobra Pero este incremento Recauda Por norma Un millón más De lo que presupuestamos Pero que pasa Que aunque lo recaudemos No nos lo podemos gastar Porque la ley De la regla de gasto Nos lo prohíbe Debido Al plan de ajuste Que ustedes tienen Desde el año 2012 Donde no podemos Aumentar los gastos Porque nos lo prohíbe De la ley Si ahora tendremos Para hacer en este ejercicio Inversiones Pero inversiones sostenibles Que no es En lo que el ayuntamiento Quiera gastárselo Si quisiéramos Hacer Una obra Que no sea Lo que la ley Tiene como inversiones sostenibles Pues no podemos Por ejemplo Pues no sé Se me ocurre La piscina Que no está Pues no podríamos Teniendo dinero Para hacerlo Esa es la situación De este ayuntamiento A día de hoy ¿Te puedo hablar? Sí Muchas gracias Señor alcalde La gestión ha sido Tan vaga y tan enfasta Que tiene como resultados Decretos de diputación Como lo que traemos A A A A Si realmente Hubiera sido así Los números No Sondrían Los que salen Yo no voy a entrar No voy a recordar La cantidad de dinero Que se ha invertido En educación Que lo he montado En bienestar social Y en tantas otras materias Puesto que ha sido Abundante Es verdad que Durante la primera La gestión electoral Vienen varias soluciones Al cheste Que también pueden llegar Ahora De momento Este ayuntamiento Ha cumplido una solución De 300 y pico mil euros Que los chestanos No sabemos En que se va a gastar Se pusieron Las calles Al rededor de la plaza Y se puso La avenida Castilla Como obras ejecutadas Y eran obras Que ya estaban Hechas y pagadas Y se utilizaron Para certificar La solución De 300 mil euros En la primera solución Por decir El consistorio 375 mil euros Para la educación de Valencia Y los chestanos Todavía no sabemos A que se va a gastar Bueno los chestanos Por lo menos Da un grupo popular Yo no sé Si ellos lo saben Realmente O cuando lo piensan decir Pero bueno No vamos a hacer Un repaso De lo que El dinero Que se ha invertido En cada cosa Pero es verdad Que si la gestión No hubiera sido Tan mala Como la apuntan No tendríamos Probablemente Una liquidación Muchas gracias Muchas gracias ¿Un comentario? ¿No? ¿Pasa? Sí, va Gracias No, solo la situación Simplemente una Porque ya lo que hicimos En su día Ya ha salido En el INV La situación De la educación En este pueblo Es verdaderamente lamentable Nada más llegar Ya tuvimos que abordar En verano Un montón de reformas Porque no se había hecho Ninguna Y ya En el mes de enero Nos fuimos a Consellería Con dirección territorial Para plantearle Las deficiencias De los tres centros De primaria Y del instituto En los tres centros De primaria Hay que hacer actuaciones Inmediatas Del orden de dos y tres Proyectos menores En cada centro Ya han estado los técnicos Y ya se está preparando Para actuar sobre ellas Si eso es una buena gestión De los centros educativos Por no hablar De la ampliación Del instituto El instituto En los diez últimos años Ha ampliado su matrícula En más de un 33% Nadie en este consistorio Había previsto Una ampliación Del mismo Nadie Lo que hay que decir Que tenemos que empezar De cero De cero absolutamente Tenemos prevista Otra reunión En este caso Con la Secretaría de Educación Para planificar La ampliación del instituto Los niños Están ahí Apreocorados O sea Que de educación No digas Que la gestión Y la inversión Era la adecuada Ya no solamente La inversión municipal Sino simplemente La negociación Con la consellería Que a quien le corresponde Abordar Lo que tiene que hacer Ya que En el ayuntamiento Nada más llevar La mayor inversión Que hicimos Con los centros públicos Seguiremos haciendo más Pero hemos hecho Lo que toca La gestión con consellería Para que haga Obras menores En todos ellos Y las hemos explicado Además En comisiones Y las explicaremos Cuando tengo aquí Y ahora estamos viendo Como empezamos Toda la negociación Para la atención Logo en educación No se hais pecho Porque imposible Bueno Muchas gracias Bueno Yo sí que Bueno Yo creo que Es simplemente Por darle un poco El final Yo creo que Es evidente Que los servicios Aquí en el ayuntamiento De Cheste Están escuadidos Estamos empezando De cero Como bien decía En temas Incluso desde La jardinería En educación Es muy difícil Empezar un ayuntamiento Que tenía los servicios Ya digo Bajo mínimos Yo creo que lo han explicado Ya y no me voy a decidir Pero Sí que quiero decir Que usted No recibió deuda No recibió deuda Nos lo tiene que mostrar Y tuvo unos ingresos extras No solamente De los plan El plan E El plan con finanza También había Desarrollos humanísticos Que le ofrecieron Ingresos extra Y tenía Creo que El doble del presupuesto Que tenemos nosotros Ahora En algunos De los ejercicios El hecho De que las cuentas Hoy estén 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 mejor Ha venido Por sus propios errores Digamos Porque Usted es pifarró tanto La primera legislatura A pesar de tener Unos ingresos extra Que se dio obligado A iniciar Y a realizar Un plan de ajuste Que nos ha llevado A esta Pero lo ha hecho Tan fuerte Tan fuerte Que el ayuntamiento Tiene que reiniciarse Y en eso estamos En eso estamos Y por lo que Lo que estaba comentando De la subvención De imputación De 300.000 euros Esto No es el secreto De la saga Aquí ya hemos Acabado notas de prensa Tal diciendo Cómo vamos A invertir Ese dinero Por una parte Se asfaltó El camino de la zafa Que es un camino Articulador Para los agricultores De esa zona Ayer lo que Aquí ha hecho De fecho Se ha hecho Contando Desde luego Con la opinión De los agricultores En el consejo Agrario Y luego También Entre las cosas Se decidió Digamos Convalidar O como decirlo Las obras Que ustedes habían realizado En la zona De las calles De la Ciencias A la Plaza Y Avenida de Castilla Porque era la manera Más ágil Y estaba permitida Por la subvención Pagar obras Que se acababan De realizar A cargo De esa subvención Y ese dinero No se pierde Ese dinero Lo vamos a tener Este año Para hacer Para hacer Otras cosas Y eso es lo que No se sabe Para qué Eso no se sabe Para qué Pero te estoy diciendo Que dijimos Lo que íbamos a dedicar Tú me estabas preguntando Por la Aquí íbamos a dedicar El dinero de diputación Y te lo comento Hemos pagado Las obras Que vosotros habéis iniciado Y luego Hemos hecho ese camino Aparte de alguna cosa más Como la eliminación De la plaza Que está A punto De empezarse Si no nos tem Si no nos toma En forma Y ya está Sin más Bueno Nos pasamos Yo tampoco Un segundo Bueno Es que si no Vamos a Replicas Contrarreplicas Y Yo he tenido Un momento de tradición Y yo también Quería tener Trastornos de prevención Si es posible Pues es muy brevemente Únicamente Porque no has tenido El que has querido No El que has querido No El que has querido no A ver No El gobierno Intervió Tres veces No Y cada uno A la grupo Interviene una vez Se contesta Y se vuelve a contestar Cuando llegué al ayuntamiento Se estaba terminando El instituto No Nada más Llegar a la salpa Vinieron a decirme Que el instituto Se quedaba pequeño Que hacían falta Cuatro horas más Hablé con el alcalde anterior No sabía nada Fumos a hablar con la consellería Y el instituto Se terminó Con cuatro horas más El final de los ríos Tenía dos líneas En un centro Vale Dos líneas En un centro Tuvemos que hacer Un colegio nuevo Vale Y el horario El lastro Los niños De infantil Estaban en barracones Después de cuatro años De gobierno PSOE Izquierda Unida Estaban en barracones Y tuvimos que ir a la consellería Para que se construyera El horario del lastro Y efectivamente Se construyó O sea que En inversión No sé cuánto dinero Hablan utilizado Este año En la reforma De los colegios Y en que necesitarán Que no me cabe duda De que se necesitará mucho Porque son centros Que ya tienen años Y todos los veranos Se tienen que aprovechar En los periodos de vacaciones Para ir mejorando cosas Se construyó En una de esas reformas El gimnasio Del gimnasio De los ríos Se cambió el suelo De los colegios Pero esto es que Se ha intentado No, pero es que Me ha dicho Que no hable De inversiones en educación Y justamente A la educación Será Junto con depuentes Y las partidas Que más volumen De inversión Se han llevado Precisamente Porque Contamos Con un colegio Más Del que había Con un hogar infantil Del gasto Que hizo salir A los niños De los barracones Con Una guardería Municipal Y luego Sabemos también De cultura Con un edificio Cultural nuevo Que es la La iglesia de la Nueva Con lo cual Yo creo que Ahí se ha hecho Que han hecho La foto Por el uso A ver Yo te voy a contestar Claramente Si quieres Empezamos Con el plazo En este momento El gasto Tiene las cornisas Del edificio Que se caen A trozos Esa actuación La considera De más Conferencia Como tú Comprenderás Eso no se ha producido De mayo a hora Que yo soy padre De mayo a hora No se ha producido Eso por actuación De influencia Si nos vamos Al final de los ríos La situación Del patio No se ha producido Es la habitable Y así Desde hace tiempo Existe Una actuación Una Que fue Conferencia De suelo Pero no el roso Yo no digo Ninguna mentira El comedor El comedor Está en unas condiciones Deplorables Deplorables Ahí hacen falta Dos obras Menores como mínimo Una para apelar La cocina Y otra para apelar Todo lo que es El comedor Aparte de El patio Detrás Me toca a mi Que yo no entiendo Lo pidorio Un segundo Si no entiendo Lo pidorio Un segundo Te digo Lo que está pendiente Todo lo que está pendiente Y si te vas Al C y número 3 La situación De los dueños Del patio Se va a entrar Todo el patio Toda la situación Del patio Que se ve Lo que va a ir Y se parte la cabeza No te digo Cuál es Y luego Que menos Que menos Porque seguramente Hiciste cosas Al principio De la legislatura Pero que menos Que haber ido allí Cuando yo fui A entrevistar Los funcionarios A entrevistarlos Con la dirección Territorial Les mandamos Todas las necesidades Y nos dijo El director territorial Que no había encontrado Ni una sola solicitud De este dictamiento En los últimos años Respecto a las necesidades Que les estábamos manifestando De los dueños Esto es el propio director territorial El propio director territorial Estábamos allí Los dos Y lo que podía decir Y lo que estábamos Acompañados Y lo que estábamos Por la reunión Un segundo Estábamos acompañados Además Por la comunidad educativa Que no nos estábamos Acompañados Exactamente Estaba toda la vida Acompañados Y si no lo digo Que me he leído Pues les digo Que había cantidad De cosas prioriterias Que no se ha hecho Y la ampliación Del instituto Lo que te he dicho Es que tampoco Se había en ningún momento Ido a negociar La ampliación Del instituto En ningún momento Y la necesidad Y la necesidad No se ha hecho De mayor hora No se ha hecho De mayor hora Cuatro aulas No son suficientes Ha dedicado una ampliación Muchísima más grande Han aumentado los saludos No son suficientes Por lo que yo es Pagamos este ayuntamiento Simplemente Con una lectura De contador En ahorro Las 55 países Que le han nombrado De la carna La hora de la infantil Cierto Lo habéis hecho Haces un contrato Haces un contrato Las personas Las personas que os traducáis En las cuales Si tienen pérdidas Pagamos el ayuntamiento Pagamos los ciudadanos Ese es el amor Acá lo que se ha hecho Muy bien cosas El circuito BME Es 20.000 euros Vísperas de elecciones Ahí está Que no participa nadie Ni nadie lo hace nada ahí Que cuando pega una tormenta Si es que pega alguna vez Pues se va a desarmar Porque está más compactado Y ya se han hecho cosas Cogiendo el colegio De la condición exterior Ni se sabe Desde cuando no funciona Ni se sabe El ingeniero de los ríos Los servicios de emergencia Y seguramente incendios Tanto en otra como En esta agendada En su puesto De una necesidad Han estado sin tirar Tanto un montón de años Ahora Hay que resolver más Más cosas El pabellón deportivo Famoso pabellón deportivo Sin licencia de actividad Ni seguro Del que no sea civil Que no sepan los ciudadanos Cinco años Si habéis ocurrido algo Que no habéis pago ¿Quién paga el problema? La familia O nos uniramos Todo el pueblo de Corvita Como aquel famoso alcalde Que tuvimos Que hizo una correda De todos complicadores Y según dicen algunos No estamos pagando la deuda Pero es que el pichi El pichi También sin licencia de actividad Y sin seguro De la responsabilidad Eso es así Eso es así Eso es así Y por no hablar de un mat Recolaborar 6.500 euros Durante X años A una empresa Y el plan de seguridad Sin implantar Y sin desarrollar Y desde 2007 Al 2015 Pagaban Los ciudadanos Con El dinero de ellos Y la verdad es que No haber recibido Ingresos Y haber cogido El ayuntamiento No hay escala Te has recibido Tirando de venta Te has recibido Tú Tú como responsable Político Como persona Sabes que te aprecio mucho Y el Partido Popular Y el Partido Popular Y el Partido Popular Y el Partido Popular Y es cierto Que estamos viendo Que está ocurriendo Día a día Aún y bastante Un pequeño comentario Para aclarar el tema De la subvención De diputación Efectivamente Diputación Nos adjudicó Una subvención De 315.000 euros Aproximadamente Subvención Que nos correspondía Por el número de habitantes Y aquí me gusta Repetirlo Para que se vea La diferencia De unos gobiernos Y otros gobiernos Diputación Anteriormente Las subvenciones Estas especiales Se las daba A los ayuntamientos Que querían Sin embargo La nueva diputación Las subvenciones Las da a los pueblos Por número de habitantes Primando Sobre todo A los pueblos De menos de 5.000 habitantes Donde tienen Una cantidad fija Y los demás Por número de habitantes Esa es la diferencia Entre una diputación De un color Y otra diputación De otro color Los criterios Del reparto Del dinero De todos los valencianos Porque al final Diputación Como todas Las administraciones Lo que distribuye Es el dinero De todos los valencianos Y lo lógico Y lo equitativo Es repartirlo Pues por habitantes Y no adedo A los ayuntamientos Cualidades De mi color Doméstico Como pasaba En la legislatura Anterior Los barracones Mi hija Tiene 31 años Y ya estudió En barracones Ya estudió En barracones Los barracones No aparecieron De repente Cuando gobernaba El partido socialista Han estado Han estado Con gobiernos Socialistas Y con tres legislaturas Por lo menos Del partido popular Dos de Sagrario No, perdón Tres, no Cuatro Dos de Sagrario Y dos de David Ocho legislaturas Con barracones Con lo cual Pero claro Es lógico Y comprensible Que hubieran barracones Porque CIEXA Que era la empresa Que tenía que construir Los colegios Se dedicaba A expoliar Las arcas Las arcas De la generalidad Entonces Es lógico Que hubieran barracones Y cuando Dejaron de haber barracones Pues cuando Gana otra vez En Chester El partido popular Y ya Les parece Que era una forma De ganarse Climentalismo Y entonces Se suprimen Y que pasa Con el C Número 3 Que lo tendría Que haber pagado La consellería Chester tenía Población escolar Para tener Un tercer colegio De primaria Como el dinero Se lo llevaba CIEXA A través de Sus empresas Y a través Del partido popular Supuestamente Para financiar Campañas Del partido popular Supuestamente Pues el C Número 3 Lo tuvimos Que pagar Los chistanos Esa es la realidad De la educación En Chester Lamentablemente Esa es la realidad Y esto Bueno Gracias Yo creo que les he gustado Bueno Gracias A ver Hemos hecho Lo que está diciendo Pero esta va a ser La última La última La última La última La última El C Número 3 Estaba hecho Lo que hubo que hacer Era de acuerdo Cuatro cosas Para que se pudiese hecho La recesión Del colegio Nos lo dieron En mayo Y en octubre En septiembre El colegio Estaba abierto O sea que el C número 3 estaba hecho. La Diputación llevaba llevando subvenciones. Una de ellas, las que más dinero nos daban cada año, eran los pepos. Los pepos eran tanto por habitante. Siempre. A todos los pueblos. Los pepos. A tanto por habitante. La Diputación que solo le daba dinero a los amigos. Esta es la primera subvención que recibe este consistorio que aún lo sabemos a día de hoy en qué se va a gastar. Ya veréis cómo no nos tiramos. A ver, qué pasa. Como mínimo no nos tiramos a gastar en alguna de las 25 calles que nos dejaban más. Esos fueron porque hay otras cartas en las que se actuó durante ocho años. Es raro pasar por una calle que no se ha llevado en esa bufeta. Es raro. Los pepos, David, subían 99.000 euros. Y era la única subvención que daba a Diputación que se repartía proporcionalmente al número de habitantes. El resto, el resto de otras subvenciones especiales se daban a los ayuntamientos amigos. Y tú no sabés de sobrar. Aquí vino la primera legislatura tuya. Un millón de euros de agricultura a última hora de un año. Y vino a este ayuntamiento. Y se tendría que haber invertido, y lo he dicho muchas veces, en agricultura. Y se metió en Pinoplay. Y posiblemente si se hubiese metido en agricultura para tener agua, hoy se esté tendría muchos menos problemas de agua. Porque esa subvención era de agricultura. Y la metisteis en la primera fase de Pinoplay. Esa es vuestra gestión. Eso seguro que cuando asistís a los consejos agrarios no lo contáis. Contárselo a los agricultores, en que yo gastasteis el millón de euros en Pinoplay, un polígono industrial. Subvención de Consejería de Agricultura para mejoras de temas de... Exactamente creo que eran mejoras rurales. Desarrollo rural. Desarrollo rural. Desarrollo rural completamente que es justamente lo que está haciendo ese polígono. Hombre, claro. Desarrollo rural. O sea, un polígono industrial hace desarrollo rural. Aparte de eso, si tan claro tiene que sobregastar un millón de euros en traer el agua, ahora tiene un millón doscientos sesenta puntos de liquidación que lo puede emplear integralmente en la traerla del agua. Este dinero, este intervento lo va a emplear en hacer inversiones necesarias. No, 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 no. ¿Qué hay que explicar? Explicar que este punto no se vota porque es la acción de cuentas. Sí, ya lo he hecho, lo he hecho. Un va. Número cinco. A continuación van dos opciones que voy a explicar en trámite administrativo que han seguido y luego ya los políticos se meten en el fronso. La primera opción trata de la derogación del apartado 3 del artículo 315. La segunda, el título es un punto de ocho de pastos, igualdad. Bueno, ambas fueron estudiadas o vistas en la Comisión de Hacienda del pasado día 22 de febrero de 2016, asunto número 3A y 3B. Y fueron informados probablemente por el Partido Socialista y el Quero. Bueno, para Ángeles, ¿no? Vamos a ver. La siguiente moción la tiene el Partido Popular, imagino. ¿Cómo es esta? Sí, sí, sí. A la misma orden que yo le he hecho. Bien. Decía que la moción supongo que la tiene el Partido Popular, de todas formas, yo la voy a explicar. Es una moción para derogar el apartado número 3 del artículo 315 del actual Código Penal. Explicaré el primer lugar lo que dice ese artículo 315. El artículo 315 del Código Penal tipifica los delitos contra la libertad sindical y el derecho de huelga, incluidos dentro del artículo 15, que está dedicado a los delitos contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Los dos primeros apartados de este artículo dicen 1. Serán castigados con las penas de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad impidieren o limitaran el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga. Añadiendo el apartado segundo que dice, si las medidas diseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con fuerza, violencia o intimidación, se impondrían las penas superiores en grado. Estos apartados del artículo 135 del Código Penal hacen referencia a la patronal, a las empresas que contratan trabajadores y que en un momento determinado pueden engañar o mediante uso intimidar a los trabajadores cuando van a hacer una huelga o quieren defender sus derechos. Todos sabemos que esto ocurre con frecuencia. Luego hay un apartado 3 del mismo artículo que dice, las penas del apartado segundo se encontrarán también a los que actuado en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, condicionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga. Este punto número 3, que es de la época franquista, durante la transición nunca se reformó. De manera que si como los artículos 1 y 2 apenas se utilizan, no conoceréis ningún juicio en el que sea condenado a ningún empresario ni a ninguna empresa por intimidar a los trabajadores ante el ejercicio de huelga, sin embargo el punto número 3 sí que se está utilizando continuamente para penalizar a los trabajadores que están en huelga. Cuando un sindicato monta un piquete informativo, un piquete informativo es que van informando a todo el mundo de por qué va a haber una huelga. O cuando los agentes radicales informan en los centros de trabajo sobre la estudiación de una huelga, animando a sus compañeros a hacer esa huelga. En este caso sí que aplican el apartado número 3 del artículo 315 para llevar a los trabajadores, aplicarles este artículo y llevarlos a la cárcel o aplicarles la condena que os acabo de hacer. De hecho, hace un poco tiempo se ha dado un caso ya en el que los sindicalistas lo llevaron a juicio y lo ganaron, ¿no? Pero sí que continuamente se está penalizando y juzgando a sindicalistas por defender el derecho a huelga y hacer la huelga. Lo que pide esta función es que el apartado número 3 ya es hora de que se derogue. Lo que propone es la supresión del delito de coacciones para promover la huelga como figura penal incompatible en la Constitución y para que se garantice la libertad sindical. O sea, que se deje de detener a la gente por defectar sus derechos. Los sindicalistas tienen derecho a incitar a la huelga, tienen derecho a votar piquetes informativos y tienen derecho a ejercer el derecho de huelga sin ningún tipo de ecuación e intimidación. Por lo tanto, el apartado 3 de una vez por todas se derogue. Está trasladado, es una moción que se traslada a todos los grupos parlamentarios de las Cortes Españolas porque es un artículo del Código Penal y es de competencia central. Eso es lo que pide la moción. Gracias por suficientemente. Yo creo que... ¿Quieres decir algo? No, yo he estado a vivir el orden. Así que ahora lo harías en otra cosa. Vale, bien. Me da igual. Bueno, da igual. El Partido Popular. Da igual. Sí. Vale. Nosotros en primer lugar, voy a hacer el turno, pero voy a hacer una pregunta porque nos cabe la duda y la queríamos preguntar si aprobamos esta moción y en un caso hipotético, el Estado quita o derogas de apartado, en qué artículo del Código Penal actual habría que cuantificar el tema de la pena en el momento aparece efectivamente la ecuación que es lo que nos debe aparecer. Vamos a ver, imagino que hay, yo no sé en qué artículo aparecerá, pero estoy segura que los actos de violencia, todos los actos de violencia, ¿y todos? Están tipificados en el Código Penal. En la actualidad, hay muy pocas veces que los piquetes informativos ejerzan la violencia para coacionar a nadie. De hecho, lo pone en la opción también de cuándo data este pulo número 3 y cómo es un añadido en el momento en que se realizan todas las reformas legales al que hace referencia a este momento. Simplemente lo que se está pidiendo es que se derogue, evidentemente eso no quiere decir, que si en un momento dado hay un piquete que ejerce la violencia, porque coación es una palabra que todos habría que matizar, matizar, porque mayor coación de que te quiten el salario cuando haces huelga, tú lo sabes perfectamente, que estás en un mundo educativo como yo, y por cada día de huelga, el no sé, el año pasado o el anterior, nos quitaban más de 100 euros a los que hacíamos huelga. Y es bastante coación, ¿eh? Es decir, entonces, hablar de delitos de coación, se puede considerar coación a cualquier cosa y está abierto, abierto, a que los jueces interpreten lo que les dé la cara. De hecho, acabo de decirte lo, ahora mismo eran los de Ibus, creo que eran ocho trabajadores de Ibus, ocho trabajadores de Ibus, ganaron hace tres días, de comisiones o redes, ganaron una sentencia por la que estaban disputados por delitos de coación que no eran ciertos. En casos de violencia, estoy segura que cualquier caso de violencia de cualquier sindicalista, vamos, el código penal lo contenga, seguro. No hace falta que hay una parte, lo va a quitar bien, para, y si no que se matice, que se matice muy bien, ¿qué quiere decir coación? José Vicente. Sí, no, yo había hecho un misal, perdón, pero no lo he dicho. ¿Y un misal? Sí, un misal. Había hecho un pequeño, para juntar un poco más la moción, creo que es correcta, y desde que hubo mis estados de acuerdo, yo había hecho una pequeña historia de por qué se llegan muchas veces a estos procesos, procesos por los cuales, por políticas efectuadas en recortes tanto laborales como sociales, hay veces que a clase trabajadora solo se da una alternativa que es el ir a la mano y manifestarse. Claro, hablamos de coacciones, ¿dónde está el límite? Coacciones hay muchas formas de coaccionarnos, hasta tal punto de que empresarios que contrataron a sus trabajadores con una jornada laboral parcial, y en cambio les hacen trabajar la jornada de laboral completa, y no se les denuncia porque tienen miedo a que despiden, y con cuadro de esa caridad prefieren no perder esos 452 euros de esa media jornada, en pronto de algo. Eso también es una acción, en cambio a la ley, no interviene, o fiscal no se dedica al igual todo por estas cosas. Cierto es como decía mi compañero María Ángeles, que eran ocho trabajadores de Ibus, y hay que decir que a los ocho se les pedía en ejercer sus derechos, derechos que están recogidos en la Constitución española, el derecho a la huelda, que es el artículo 23, el cual me falla, por ejercer esos derechos se les pedía por esas coacciones y 66 años de cárcel a esos ocho trabajadores, de los cuales, conforme a la sentencia que se le den un día, hay a dos que se les esculpa, pero a seis todavía se les puede condenar a dos años. Todavía se les puede condenar a dos años. Claro, sinceramente, yo me pregunto, el ministro de Justicia, ¿cree que es de justicia encarcelar a aquellos que defienden los derechos, no solamente los de un tipo determinado, porque cuando se manifiestan o se le traen en cuidad, defienden los derechos de todos los trabajadores, porque esos trabajadores que no participan en la huelda, resulta que si hay mejores sociales o sociales de cualquier tipo, también la recogen, no dicen que no, no dicen que no, la recogen. Unos ponen la cara para que se las partan y otros, tal y otra manera, que está en este caso un poco dura, recogen los beneficios de la lucha de otros. ¿Habría que conductarse el ministro de Interior y de Justicia si el justicio no derogar esa ley? Y en cambio, sí que parece que es justo reunirse con conjuntos de la creadora del capital, de la creadora de la hacienda pública, por un rato, con presuntos todavía, y por supuesto hacer una ley mordazaria en estos momentos que no hay nada. Bueno, yo estoy de acuerdo con vosotros en muchas cosas, claro, es que eso es un problema, pero posiblemente sería un problema, es un problema porque no me he debido de explicar bien, lo que estoy diciendo es, cuando aparece el hecho de la coacción, es donde está el problema, efectivamente como habéis comentado, el problema está en la interpretación que el juez hace de la palabra o del término coaccionar y de qué manera la Fiscalía presenta eso y en muchos casos, y del origen que vosotros decís, la Fiscalía históricamente lo ha utilizado para, evidentemente, y eso me hay que negarlo, castigar a aquellos trabajadores que defendían los derechos de trabajo, de la empresa y de los compañeros. Nosotros no estamos de acuerdo respecto a lo que comentabas, viene recogido como un derecho fundamental a la Constitución, en el artículo 28, por favor, en el artículo 28 o 2, y es cierto que, de lo que habéis comentado, habría que hacer también, si me permitís la expresión, un ejercicio de arqueología jurídica. Es cierto que el artículo 315, en particular el apartado 3, proviene del antiguo artículo 496 del viejo Código Penal, y este es data del Código Penal que se produjo en julio de 1976, estamos hablando de la época de la transición. Pero también es cierto que este precepto no fue alterado por las reformas legislativas posteriores. Nosotros ahora, la modificación que hubo desde el año 2015, se hizo en base a la redacción del último Código Penal. Este Código Penal se aprobó en 1995. Y en esta redacción de este Código Penal no se cambió, como bien habéis dicho, la redacción. Y bueno, se atendió que era el Código Penal de la democracia, puesto que ya había pasado un tiempo prudencial, que evidentemente en el 96 estaba consolidada la democracia. Nosotros la pregunta la habíamos hecho porque muchas veces hay que saber muy bien qué es lo que se propone. Entonces, la derogación del apartado 3 del artículo 315 del Código Penal a actuar en esa redacción, voy a leer y en recomillo si se deroga cuando alguien cometiera coacciones. Estoy hablando de coacciones, no estoy hablando del derecho del vuelo, porque solo tenemos todos asumidos. Estoy diciendo, perdón, estoy diciendo el efecto, en el momento aparece la coacción. Se aplicaría el artículo 172 del Código Penal, del mismo Código Penal, que las castigue en general y que determinaría penas aún superiores, ya que cada sujeto coaccionado se considera que está ejerciendo o se tipificaría el ejercicio de esa coacción como un delito. A diferencia del 315.3, que no lo considera un delito y que por lo tanto no deja en el listado o en el registro de justicia los antecedentes penales. Es decir, el hecho de derogarlo implica que se tiene que aplicar por defecto otro donde sí que aparece el término de una coacción. Y estamos hablando solo, únicamente, en los casos donde apareciera eso y donde tanto fiscalía entendemos como el juez entenderán eso. Entonces, la mayoría de juristas están de acuerdo que la interpretación de la coacción no está del todo clara, que es muy difusa y que deja tal libertad de interpretación que pueden haber sentencias completamente diferentes y en base a unos hechos más o menos parecidos. También es verdad, y yo lo tengo que decir, yo no soy abogado, porque evidentemente este tema a mí me supera. Yo lo tengo que decir de esta manera. Entonces, dado que el problema es la interpretación, dado que lo que os he leído entrecomillado y que por lo tanto hay que aplicar el 172 y que las penas que vienen dadas por el 172 son superiores y que además se considera, está certificado como un delito y deja antecedentes penales a esas personas, en el momento que se derogara ocurriría que la situación que hemos generado es peor que la que actualmente está. Ojo, y voy a aclarar a ti, no estoy diciendo que estemos de acuerdo con la redacción, no estoy diciendo eso, creo que lo que tenemos que hacer, en el tiempo en el que nos estamos moviendo de la nueva política, yo creo que es llegar a otro tipo de acuerdo y en lugar de pasar el rodillo, y no os tengo que, seguro que en vuestras cabezas aparece quien ha ampliado el rodillo, pues llegar a la acción. Entonces, nosotros hemos hecho esto y lo hemos consultado, hay a partir de la modificación en junio, que ha entrado en vigor del código penal del pasado año, hay mucho texto escrito, etcétera, etcétera, y lo que os he leído de la aplicación 372, que sería más pernicioso para aquellos que se consideren que se ha producido la actual acción, lo escribió y lo podéis encontrar en cualquier relato del catedrático de derecho penal de la Universidad de Cádiz, Juan Terradillo, es decir, no es una intención que nosotros ya hemos hecho porque lo que hemos hecho es buscar qué es lo que ocurriría. Entonces, bueno, aquí donde hemos escrito, os lo comento, dentro de la disposición que os hemos hecho, y quedando de manifiesto la complejidad jurídica del artículo 15.3, pesando este grupo municipal que carece de catedráticos de derecho penal entre los que estamos aquí, pues bueno, la propuesta nuestra sería llegar a un acuerdo entre los partidos políticos a nivel nacional, que son los que tienen la potestad para hacerlo, llegar a acuerdos, no es tan difícil, ayer se produjo uno, oye, enhorabuena. Entonces, basados en informes jurídicos de profesionales del reconocido prestigio, evidentemente, en catedrático de derecho penal, que está ahí en la línea, y en juristas, y así dilucidar de forma clara y inequívoca el aspecto tan importante de una nueva relación consensual. Eso es lo que nosotros entendemos, fundamentalmente porque, partiendo de la buena fe que podamos tener todos los grupos de que la aplicación se ha quedado difusa, si se llegará a realizar lo que nosotros estamos pidiendo, o lo que en este caso pedimos otros, la aplicación en el 172 es más grave. Pues, José, creo que la discusión es una caña de edad, me llegan a integrar. En lo que dice la opción, lo que concretaré, y ya para la aportación ya está, estas cosas van rápidas. Lo que nosotros ponemos aquí, lo que pedimos es, exigir al gobierno de la Nación, la derogación del apartado 3 del artículo 315 del vigente público penal, con el objetivo de evitar que el derecho penal pueda seguir criminalizando el ejercicio del derecho de huelga y funcionando con efectos limitadores o disuasivos en su ejercicio. Eso no implica que posteriormente tengan que hacer otro diciendo lo que van a hacer, que es lo que harán. Una vez es que tú pidas que se derogue eso tal y como está. Es lo que estamos pidiendo. Dice, en resumen, la iniciativa propone la supresión del delito de coacciones para promover la huelga. A partir de ahí podemos añadir un punto 2, si quieres, que se haga un esfuerzo en redactar un nuevo apartado que reúne perfectamente la situación, por lo que quieras, algo así. Pero yo creo que es ilógico pedir que se derogue tal y como está lo que estamos pidiendo. Y vamos, yo ya daba por supuesto, por supuestísimo, que hay otra opción. Pero primero toca eliminar ese apartado en cuanto está siendo. Y además que lo especificamos, lo repito otra vez, dice, con el objetivo de evitar que el derecho penal pueda seguir criminalizando el ejercicio del derecho de huelga y funcionando con efectos limitadores o sincronizos. Hacemos desoperficio. En esa línea habla de la relocación. Yo creo que es bastante claro lo que se derogue. Una pregunta que se derogue, que se derogue, que se derogue la relación actual con el espíritu de lo que está atentando. O sea, puedes dejar el mismo punto y ya está. Claro, es que el problema es que si el primer punto es derogar, como ha hecho el alcalde, en el campo de Usturresa, yo creo que es la correcta, ¿por qué? Porque si derogamos y luego decimos, oiga, quien redacte usted bien o redacte lo mejor a los juristas, el problema que tenemos es una situación sobrevenida, que es más perniciosa para aquellos que queden sujetos a esa tipificación de corrupción. Entonces, la redacción de que se redacte de el segundo punto es el que se redacte de la democracia. Vamos a ver la relación, ¿vale? Primero, exigir al gobierno de la nación la modificación de la parte del artículo tal con el objetivo de evitar su gente cambiando su ya. ¿Votos a favor? Sí, sí, a ver, yo simplemente en esta... Ya de entrada, yo no voy a... En esta moción, la del 8 de marzo de 2016, sin igualdad, no hay democracia, ya de entrada, decir, lo hemos avanzado a la Junta de la Voces, había un cuarto parco, creo que es, que se hace una renuncia concreta a un partido, digamos, en este caso socialista, entonces yo creo que como es una moción que aspira a robar a todo el pleno, pues eliminando el cuarto párrafo, creo que todo el mundo se puede sentir. ¿Vale? Ya está. Se me tiene ya un pido de entrada, por más que lo van a explicar otros, ese punto lo se elimina. ¿Ahí no? Sí, buenas tardes. Gracias. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de 2016 presenta esta moción del 8 de marzo para conmemorar el bien internacional de la mujer trabajadora. La finalidad de esta moción es convertir la igualdad nominal de nuestras leyes en una igualdad efectiva y real. Es verdad que ha habido muchos logros, pero todavía no existe mucho por hacer. Es por eso que esta corporación eleva al gobierno central las siguientes propuestas. La modificación de la ley de régimen electoral general para garantizar las listas electorales contentes al menos del 50% de mujeres. Sí, es verdad. La despenalización total en el Código Penal de la interrupción voluntaria del barato, partiendo del reconocimiento de este derecho basado en la libre gestión de la mujer y que garantice su práctica las 24 primeras semanas en la sanidad pública. Además, esta cobertura en la sanidad pública debe estar garantizada en cualquier momento de la gestación. Si supone un peligro para la vida de las mujeres, garantizar el derecho al aborto de las jóvenes de entre 16 y 18 años. Un pacto de Estado contra la violencia de género, que debe pasar por una modificación de la ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, para dotarla de un carácter verdaderamente integral, donde se recojan todos los tipos de violencia de género, se desarrollen las medidas de prevención y sensibilización social, se recoja una red de recursos reales e efectivos y se responsabilice y estructure las competencias y responsabilidades de las diferentes administraciones públicas. Políticas activas contra la prostitución y la trata de seres humanos y con finalidades de explotación sexual. Rechazo de la custodia compartida e impuesta, manifestándonos contra cualquier desarrollo legislativo o reglamentario que ponga la custodia compartida como preferente. Apostar por una economía de la igualdad que elimine las barreras en el acceso a la ocupación, la permanencia y promoción de las mujeres en el ámbito laboral. Y construir un sistema coeducativo que garantice la formación en la igualdad entre los sexos en todos los niveles, desde la infantil hasta la universidad. Gracias. Partido Popular, presentar la intervención. Bueno, a favor de la mujer, a favor de la mamá. Bueno, ¿conseficiente? A ver, el compromiso está totalmente de acuerdo, pero nos gustaría apuntaros a señalar que existen otras causas de desigualdad, de género. Decir que las desigualdades laborales entre hombres y mujeres siguen fundamentadas en una disciplina fortista en términos empresariales, donde el obrero, el industrial y el cabezo de familia son sumestradores de la renta familiar. Y, por otro lado, el trabajo de hombres y mujeres se presentado como complementario dentro de un contexto heteropatriarcal, cuando, en realidad, la relación entre otras actividades es jerárquica, poniendo a las funciones, poniendo a las comunidades como masculinas una valoración y calificación social superior a las femininas. Sin embargo, no sin razón, desde algunas corrientes feministas se ha ido planteando la funcionalidad de la división sexual del trabajo en relación al mantenimiento de los diferentes sistemas económicos. Este planteamiento ha sido especialmente trabajado desde las teorías feministas marxistas que han denunciado el apoyo mutuo de los sistemas capitalistas y patriarcales en el sostenimiento de la opresión de las mujeres, argumentando que el capitalismo creó la división sexual del trabajo al privatizar las actividades referentes al cuidado y la reproducción en un marco de familia nuclear heteropatriarcal, como una de las piezas claves en las que se fundamentó dicho modo de producción. A partir de ahí, el trabajo parte de una hipótesis de la existencia de una segregación laboral significativa y de la presencia de un denominado techo de cristal. Ahí se puede observar el desequilibrio de la representación femenina y masculina en el ámbito de las organizaciones empresariales, dando forma a barreras externas en la contratación y promoción de las propias mujeres. Más preparadas que los hombres, ya que los estereotipos patriarcales, así como la organización del tiempo de trabajo, es incompatible con la conciliación de la vida laboral y familiar. Añadir a lo que comentaba mi compañera Inoa, la educación, creo que entendemos que es muy fundamental, ya que si partimos desde esa coeducación, se conseguirá reducir la desigualdad y eso es muy importante. El desarrollo dentro del todo educativo y público no puede ser porque, si de ahí se trabaja desde abajo, esa desigualdad se debe reducir. En cambio, la escuela privada está segregando, está ya generando diferencias, por lo tanto, si desde la enseñanza primaria diferenciamos, serán muy difíciles reducir esas desigualdades. Pero bien, en conclusión, estos hechos hacen posible tener una visión aproximada de lo que es la segregación sexual, de lo que caerían muy informales y formales, por los cuales se dificulta a las mujeres el acceso a los clésicos. Si a ello añadimos la precarización, la brecha salarial, observamos que los contratos temporales y el tiempo parcial han recaído en su mayoría en un alto porcentaje sobre las mujeres, además de una mayor participación en la comunidad su cumplida. Por último, si analizamos la desigualdad en las distribuciones, observamos que la discriminación salarial que hay entre los hombres y las mujeres es a tener las mismas capacidades y cualificaciones, contribuyendo a todo ello las políticas que se han estado aplicando. Por desgracia, durante la última legislatura, ha contribuido a esas perdizas de esos derechos y a incrementar malas desigualdades. Tengo que decir que la reforma laboral ha incrementado mucho malas desigualdades, el famoso artículo 135 fue el inicio, para que todo eso siga así. En fin, totalmente de acuerdo con lo que mi compañera ha expuesto. Bueno, es un comentario. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que me interesa? Sí, 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 sí. Bueno, entonces, si no queréis que me interesa más, ponéis votos a favor. ¿Qué es lo que me interesa? Gracias por ver el video 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 Sobre la derogación del artículo ese y tal, el problema no es el artículo, el problema es, bajo mi punto de vista, la utilización partidista de las fuerzas de seguridad del Estado y del estamento judicial en favor de los poderosos. Ha habido gobiernos en este país que han utilizado la policía como una policía del régimen, dedicándose a represaliar a las personas que estaban luchando por sus derechos. De hecho, aún se hace. Y de hecho, como han estado haciendo eso, ahora salen en televisión diciendo que hay una conspiración policial contra ellos y por eso están sacando todos sus casos de corrupción ahora mismo. Cuando la verdad es que un caso de corrupción te lleva a otro. Y el problema es eso, es que no hay independencia judicial, que las fuerzas del orden no tienen tampoco independencia, que la fiscalía no tiene independencia y que todo está manejado por el partido que tiene mayoría en el Congreso, que es quien se dedica a nombrar a estas personas y les da órdenes. Y ese es el problema. No es un artículo que diga coacción o no coacción o tal. Creo que lo que se debería hacer es realmente promover una verdadera independencia de los poderes. Estoy de acuerdo contigo. La separación de los tres poderes es fundamental. La independencia del poder judicial es fundamental. Pero para eso, pues, tiene que cambiar el gobierno del Estado y tiene que cambiar tantas cosas y el momento en que estamos es especialmente complicado. Pero estoy de acuerdo contigo. La policía, en cualquier caso, hace lo que le mandan. Y ya está. Y los jueces, todos sabemos muchos de dónde proceden. Y sí que hubo una reforma de determinados estamentos y de otros no ha habido una reforma. Entonces, todo unido. Pero, evidentemente, también tenemos que procurar que las leyes caminan. Entonces, eso va. Pero estoy ya por lo que pasa. Señor, quería preguntar algo que luego te va a estar. ¿Qué quería preguntar a usted? Miguel. Miguel. ¿Eso qué significa? No. Que cortéis y no el vamos. ¡No! ¡No! ¡Gloria! ¡Gloria! ¿Estamos hablando del Estado o de Cheste? De todo. ¿Estamos hablando del pleno de Cheste o del Estado? De las dos cosas. Las dos cosas no me interesan, no veo la tele 7 o 8 horas diarias. Yo he venido aquí a ver los problemas que hay en Cheste y si puedo hablar sobre algún tema que me preocupa. Háganos alguna pregunta. Hielo, hielo, hielo. No puedo. Hielo, porque me ha dejado, porque me ha dejado. No, no, no. Que ya ha hecho su pleno y ya está. Porque es que estamos aquí, ya más demora, hablando del Estado. No, hablemos de los problemas de nuestro pueblo. Bueno, me pregunta es que como haya alguna subvención, una ayuda de 65 mil euros, pues sí. Sería bueno hacerla de un único sentido. Y ampliar las aceras y armar el asfaltado. Pues eso sería bueno. Sí, ya es. Y otra, para saber lo que es el... ¿Cómo habéis hecho el modelo de la huelga, esto de...? El derecho a huelga. El derecho a huelga no es de... La actuación no es del trabajador. La actuación es del empresario al trabajador. Que obliga y hay algunos trabajadores que achatan y tienen que trabajar. Claro, y a esos tienen que responder. Eso es la verdad. No es la actuación, las actuaciones del trabajador, pero muy pocas veces. Cuando uno se va de madre y entonces hay actuaciones. Pero la verdad, la verdadera es la del empresario al trabajador. Lo actuación no es por todo lo que usó. Y luego, después incluso de la huelga, castigado. Y luego, después de la huelga, castigado. Y luego, después de la huelga, castigado. Pero no hemos hecho el chumón. Bueno, eso es una fulgurización. ¿Los otros estamos a favor de...? Sobre la huelga, castigado. ¿De la huelga, castigado? No, porque siempre hemos hecho el chumón. ¿En qué ses querías decir? En el sobresobre de igualdad, en el que se está hablando y tal. Pero en Chester no es parado. Entonces, la media de salarios, nosotros estamos entre... ...de euros que estamos en España, entre el 50%... ...a poco, pero vamos a mostrarlo. En Chester un poco, pero también. O sea, no es por su excepción. Hay un grupo con todas las empresas. Hay de lichestes, va a hacer algo. No, no, por nada. Se va a hacer algo de desbuenda. Por eso, para más a veces, cambiadores. Por eso, para más. ¿Hay algo visto? Sí. Sí. En la zona hay de atrás, está en la hora de atrás. Pero para eso, requiere bastante tiempo. Y muchos datos tecnográficos, datos de cultura, de servicios sociales. Cuando nos asignan igualdad, se intentan pegar esas medidas dentro de este área. Para poder dar solución a ese tipo de problemas. En la vida de lo posible. Si piensa que después la empresa privada, siempre podemos hacer eso. Y es una ley estatal. Pero bueno, se puede hacer medidas tendentes. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Sí, bueno. Sí, sí, eso sí. Vale. ¿Algún robo adicional? ¿Se llama la sesión? Gracias.